El usuario se movió fuera de tu canal. El usuario se reunió en tu canal. No viene nadie por acá. Agarrale a PC y avancemos. Ah, pero vos vinieras a PC. Pero subimos dejándolos más lejos que se pueda. No sé cuánto no era la primera baja. No puedo revirte, cumpo. Dale, dale. No hay nadie en el top, dale que no hay nadie en el top. Abajo. Se movió el... Abajo. Reventen las cosas. Vamos a la patria y la bandera, dale. A la bandera Nachito, vení a cubrir uno de los zancasos. Sí, sí. No me quiero morir por eso. Pero morí, te necesito tener que morir. Mate a dos. Viene la PC. Viene la PC. Uh, le pifió, me vino a buscar. A la bandera, a la bandera. Venga, andate que la come la PC. Murí la PC. Venga Nacho. Vamos, vamos, encarale la bandera. Antena... Allá. Seguramente hay... Claymore. A la bandera, vamos, a la bandera, a la bandera, a la bandera. Hay Claymore. Encara la box, soy médico. Uh, hay minas, boludo. No, pero... No, no era el chef, ¿no? No era la primera. Ahí, claro. Otra vez, boludo. Y me mataron. Tengo la maquina. Tengo la maquina. Tengo la maquina. Tengo la maquina. Tengo que mande arty en patria. Tengo que... El APC se llama a escapar. No, no, no. Róbalo, los APC... Ah, sí. Miren el mapa antes de levantar a Gurise. Ah, mira. Se pasa gente. Rota. Se va a oler Square pares de la... Roto Nacho, ojo. ¡Roté Nachito! Sí, sí ¡Ah, bueno que está Nacho! ¡Ah, perdimos la main! Me mando a Shard igual ahora ¿Me esperás Nacho? Sí En la main salí ¡Ah, no! Salgo contigo bro ¡No, no, no, no! ¡El tow Nacho! Sí ¡Heục! ... apunté Aguantalo que hay Venga muchacho Esto está complicado Venimos, somos dos contra dos Ya tienen unos tiros adentro el commander por acá arriba Ignacio esperalo Max Cuidate le salimos a te y le salimos a cruzar vengan a donde eres che me fauneo uno ahi ahi lo baje no me la puse la PC vengan los dos a donde eres vamos shard y vamos a plantarnos con los chicos para mi es el error que hicimos recién nos bancamos la parada de la bandera a ver me levanta de atrás a ver me va a caer de ver no me mato me mato que te mato a ver para que tenemos que pararnos en shard hay dos mate a uno, quedé a uno solo pero son todos médicos y la PC va a defender si hay uno hay uno hay uno si lo ve ahí está a la izquierda ven pocho revivir pocho la defensa la defensa la defensa la defensa hay uno ¿qué ataca? es Nacho estoy yo de la PC ah bueno pedimelo pedilo mil patro tenemos uno solo sigo para la main si quieres no sigo para que no sigo shard shard la perdimos no tengo gratis no tengo estoy solo para tomar la bandera Me revivieron, me mataron de vuelta. Mirá, iba a jugar un pelotudo. Desfentillaron. Hay que hacer expresiones de odio como tirar al tiro del piso. Sí, plantémonos un poco. Por este lado, Exa, porque ahí arriba le dejá el camino libre allá. Se va uno. Revivan, pocho. Parame, revive o no. Eber, está ahí, Miguel, revivan. No, no, llegó. Eber, pasate por el lado, muñeco. No, no, dejadle una patrocincia a la gente. Gracias, Eber. Está recargando, corremos luego, Eber. Un botón de la caja. En la caja de la caja, el enemigo. En el segundo. Shard... ¿tenés Arty y Gaia? No, no. Un botón de la caja, el enemigo. Un botón de la caja. Un botón de la caja, el enemigo. Un botón de la caja. Un botón de la caja. Un botón de la caja. Se están pasando para Mercado, me parece. Tenés cuidado. Miro. No, maté a dos ahí. No, 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 no. Eran dos los motores. No, como en que? Tener mucha gente ahí abajo tuyo, Maxi. Aguantemos Iker, sangrado. Aguantemos Iker, sangrado. Aguantemos Iker, sangrado. Aguantemos Iker. Aguantemos Iker. Aguantemos Iker. Se está pasando uno por allá. Si, si, si. Ah pensé. Se están reproduciendo. Ay que lindo. Cuando no me gusta reproducirme. Andate eh. Ahora que quede. Le baja todo, le baja todo. Manda supli. Manda supli. Con un cargador me llega a Chorcho Cuervo y a Pablo. Que lindo. Manda supli. Viene otro por acá. Con un par de armas. Puedes ver. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Me quedé sin bala. Vamos a defender el guerrero. Para el patio de nuevo. Uh, son válidos ya. ¿Encaramos construction? No, no, no. Defendamos. Aprendamos a defender. Que no sabemos defender. Sí, pero nos cuesta un toque. A PC, echa culo. A PC, echa culo. A PC, echa culo. Ahí vas a fragear, acá tenés que defender. A PC, tenemos 4 en short. Estás frageando ya, bola. Se me pasan por acá Maxi, eh. A la derecha. Va uno a PC por atrás. Se me escapó uno en short. Se me escapó uno en short. A la derecha, no lo agarra, la agarra Twitch. El spot 3, escondí así. Sorry, sorry, sorry. Superi allá. Nacho, subime al... Ah, nada, nada. Nada, sí. Falta 90 tics. Caigamos todos la bandera, chaval. Si, boludo. Vamos a tomarla, boludo. Pero en la PC estaría bueno. Subite, Maxi, a la PC y vamos ahí. Nace. En la PC, 1000 tics. No tal vez si, ni en la PC. Se me ocurrió que no se vea más. Si, já, ya estaba tirando. Se me ha ido de tirar, boludo. A Pablo le queda una nitad. Pa, no lo mató más. Arriba. A ese bebé. A-a-a. Dime donde lo querés Nacho boludo Donde está el otro Bueno si ahí te tiré recién Mandá, mandá, otro ahí Vamos juntos a la bandera Héctor, vení ¿Quieren una? ¿Arty hay o no? Ahora Nacho, metete la bandera Bueno, subanse Dale, vení Vamos a la bandera muchachos Subanse a la PC A la bandera Andrés, arriba Te rompo el tobo Te rompo el tobo Te rompo el tobo, mete Es nuestra Tiene el supley ahí Tiene el supley Tiene el supley ¡Ay! ¡Néctor! ¡Néctor! ¡A mi hembra! Le quería meter el El de Frivile ¡Ah! Salió Arty Quedan 3 vivos No les puedo mover T4 atrás tuyo T4 atrás tuyo No Atrás tuyo te dije Pocho no era la izquierda Si, mucho no podía ser Cuando es así Pocho Tenías que acelerarnos Vamos a un puntito ¡Cuchy! 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 Mirá el... ¿Dónde está? ¿Está arriba? ¡No! 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 ¡Era mío! Un solo ataque hicimos con el APC y funcionó Sí, pero yo para que aprendamos a plantarnos Eje de plantarnos Eje de plantarnos El Commander fue Le metí un Cuchy a Chorch apenas empezaste El primer kill Pero nos había pasado algo así el otro día en Karkhan Creo que contra Chile Que teníamos 3 blindados Ah, sí Y ya vamos aprendiendo Perdí la mano mano chabón que me agarré en los nervios ¿Vieron cuando caes de un salto o algo y empezás a hacer click con el M16 y no te tiran los tiros?